El Ayuntamiento de Zacatecas analiza casos en los que administraciones anteriores vendieron a particulares áreas comunes pertenecientes al municipio, ubicadas en algunos fraccionamientos. El secretario de Desarrollo Social, Iván de Santiago, detalló que actualmente realizan un diagnóstico para conocer la situación real. Ha habido algunas observaciones al respecto, en donde sí se ha hecho de forma irregular, en donde áreas de donación de colonos han pasado a hacer lotes y construcción de viviendas y han ido adelgazando. Yo creo que para poder equiparar a un fraude a estos fraccionadores necesitan acumularse una gran cantidad de denuncias y sería materia más bien de la Fiscalía más que del Ayuntamiento, en este caso de la gente que le venden los lotes. Y la presión social es la que se hace presente a la hora de estar demandando los servicios públicos al alcalde. Hasta el momento no se puede precisar cuántas ventas se realizaron, sin embargo, informó que ya se han turnado dichas observaciones a la legislatura para que se revisen los casos. Se ha detectado, se ha manejado en algunas ocasiones en Cabildo, algunos regidores han estado muy atentos al tema, el presidente municipal ha mostrado su preocupación y en el caso de la Comisión de Vigilancia, también de aquí del Congreso, han hecho algunas observaciones al respecto. Se está revisando porque en primero necesita haber una autorización de cambio de uso y de sueldo, entonces si no está esa autorización se pueden revocar muchas cosas y se puede tratar de normalizar esta parte y que los fraccionamientos puedan tener los áreas de donación y que estos puedan ser utilizados por los colonos. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.